Este video es auspiciado por una pregunta muy sencilla ¿Cómo se llama la capital de Colombia? Te estoy ayudando, me de Medellín Incorrecto Bogotá ¿Qué mierda hay? Facebook, Twitter, TikTok, Instagram y YouTube ¿Cómo están? La vida de un millonario es muy rara Porque pueden hacer lo que se les da la gana Ir a las fiestas de Pididi Tanto así que ahora han inventado su nuevo deporte ¿La equitación vegana? Una vez más narrando contigo José Raúl Y en esta ocasión pues nos tocó la famosa equitación vegana Un deporte de gente con muchos recursos pero escaso cerebro José Raúl, ¿qué opinas de esto? José Mario, pues la verdad no hay mucho que opinar, ¿no? Es un palo, es un palo de madera y le ponen como una cabeza ahí de caballo falsa obviamente Y bueno, se lo meten entre las piernas y empiezan ahí a saltar como taradas Eso es prácticamente lo que es este deporte Va a empezar la competencia de José Raúl y viene Mackenzie con un excelente salto Se da con un rodillazo en la cara y se tira un pedo que obviamente no fue el caballo Y bueno, viene Yuli igual al salto en su caballo especial de caoba Y bueno, viene la otra participante, mega salto también Aunque estoy 100% seguro, José Raúl, que sin el caballo pues saltaran más cómodo, ¿no? Así es, José Mario, pero ve y dile a la loca de la mamá a ver qué te dice Bueno, ya gracias a Dios se va a acabar esta competencia de mierda Y vamos a ver quién ganó Con su trofeo falso ahí viene y su caballo falso dando saltos falsos ¿What the fucking fuck? ¿Tú me estás diciendo que estas chicas pretenden estar en caballos Corren por un circuito haciendo el ridículo con un caballo imaginario Porque piensan que los caballos sufren al correr? ¿What the fuck? No cabe duda que los millonarios son raros Tienen todas las posibilidades de la vida Y su magnífica idea es esto Como dice el dicho, el que tiene plata hace lo que quiera, supongo Como esa chica del azulito Cocinando con María Vamos a preparar atún encebollado con tomatito cherry Y para que me estén hablando, miren lo que me compré Empezamos cortando el atún en cuadros grandes Rápida que podrás probar Acompáñame ¿The fuck? ¿Qué acabo de ver? Solo porque tienes plata No te puedes estar pegando ahí abajo en la vajayjay ¿Quién pidió un curso de cocina por nosotros? Eso no se mezcla ¿Y cuál es la necesidad de pegarse en su vajayjay? ¿Quién los entiende? Esos millonarios ya no saben lo que hacer con su vida Deberían intentar vivir la vida simple La vida del pobre La vida del borracho Buenas noches, mi rey Buenas noches Papi, una pregunta ¿Usted sabe qué día es hoy? Sí, el 95 del 2010 El 95 del 2010, güey ¿Y usted sabe quién ganó las elecciones en Venezuela, papá? Simón Bolívar Simón Bolívar fue el que ganó ahorita las elecciones en las últimas Sí, ya Sí, uy, severo, papi ¿Usted va a qué se dedica? Perdón la pregunta No, pues yo soy médico ¿Usted es médico? ¿Y ahorita qué va a hacer? A hacer una operación ¿Va a ir a hacer una operación? Uy, güey, no, pues te lo dejo, papi Porque qué tal que le coja tarde para hacer operación ¿Qué carajo? Me recordó al ni mergas Imagínate estar tan intoxicado Sí, el 95 del 2010 ¿Qué piensas que vives en el 95 del 2010? What the fuck ¿No necesitas abrir un canal de cocina o hacer equitación vegana para pasarla bien? Solo tómate un par de cervezas como este señor y manda todo a la merga Pero supongo que los millonarios siempre serán millonarios Y si no lo sabes, ahora lo sabes Chicos, los niños de ahora están locos Ya le hemos dicho varias veces Pero aquí tenemos pruebas Y vamos a hablar con pruebas ¡Solo mira! Ok, mi, te vamos a dejar aquí en el baño por un minuto Y tú puedes decir cualquier grosería que tú quieras ¿Ok? ¿En serio, papi? Sin castigo, sin regañarte, nada Vamos a aprovechar Dile lo que tú quieras Y te esperamos afuera Ok Ok, dale ¡Mamufaca! ¡Pinche pendeja estúpida! ¡Chinga tu madre, güey! ¡Chinga tu madre! ¡Te huele de la cola a camarón! ¡Hue puta! ¡Pinche frea babosa! ¡Pinche frea babosa estúpida! ¿Qué tal? A fucker Bitch ¿Que tal bitch? Es que me habiam cada vez Pinche fea babosa en tu vida Esto es mejor que el Joker 2 Huey puta Pinche fea babosa pinche pendeja estúpida te digo que están locas y no solo son las niñas, también los niños que vienen con este tipo de preguntas oye ma y tu cuantas veces me recomiendas sacar o pasear un ganso ¿cuál ganso? no tenemos un ganso, ¿cómo sacar o pasear un ganso? si, mamá dicen que es recomendable sacarlo como una o dos veces a la semana pero ¿cuál ganso? ¿cuál ganso? ¿dónde hay un perro ganso aquí? ¿eh? ¿cómo vas a sacar el ganso? al ganso tú de qué te rías mira yo, yo te voy a recomendar una cosa que seas menos de 10 porque si te pasas de 10 te puedes desmayar al día pero ¿cuál ganso? no conociste el ganso que teníamos en la casa ¿cuál ganso? yo al ganso ¿eh? ¿cuál ganso? ¿te vas a seguir viendo? ¿the fuck? ¿menos de 10? yo apenas puedo con 3 pero lo mejor de este video es que la mamá no sabe ni qué demonios está pasando ella en serio pensó que había un ganso en la casa seguro van a crecer a ser grandes influencers como este ya, aquí les presento esta máscara para sacar las arrugas me la voy a colocar para probarla comprada en China vamos a ver, a ver Carlita, enchúfala Carla, Carla desechúfala por favor me está dando la corriente me está dando la corriente me está dando la corriente para la para la ¡la mouth! si chicos mejor no intenten ser influencer puede ser muy peligroso bueno chicos esta es una de las bromas más pesadas que he visto este año y nos viene desde Colombia en maricagonorrea ¡pirobo! es sobre este tipo que le quiere hacer una broma pesada a su padre así que veamos si usted me dijo que eso había quedado bueno usted nos dijo que ya esos mantenimientos habían quedado buenos eso no quiere frenar hermano ya le hice lo que me dijo ya le metí primera lo cajeé eso no frena ¿con quién estás hablando? con el mecánico y no venimos de ande el mecánico pues sí, pero que se le olvidó apretar los frenos que se le olvidó apretar sí ¿cómo así? no hermano para esa chimbada no es que no no es que no para acá que le olvidó que parece entonces ¿cómo hago? para esa chimbada no me asares bien nervioso que bien voy a asarar no, ya lo cajeé le metí primera eso no frena hasta el fondo del freno no, ahí le estoy fondeando eso no frena hermano a ver eso no ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? pero no es que no ese manis que los dejó desapretados desapretados que ese carechimba no es que sabe mucho que nos está diciendo ¿qué hacemos? que no es que sabe mucho vea pa, que pa, ya me dijo ¿qué hacemos? ay, carechimba que nos echemos la bendición chacretear el freno pero que no coge que este man de hueso desapretado desapretado no espérate, espérate que me estás es que es muy buen mecánico el carechimba que me tire, me tiro me tiro me tiro 6-6, me tiro y yo quiero carechimba no jodas ay, carechimba no, ¿qué hacemos pa? pa, pero que hay que guardar la calma dice el man que lo cajees entonces pero que no frena cajeado no quiere frenar que lo cajees que lo cajea holy shit ¿lo viste, lo viste, lo viste? cualquiera diría que esta es una broma muy inocente pero no maldito nubla tron en cualquier momento se nos va el señor un poco más si se confiesa antes de irse al cielo pero muy bien Colombia están aprendiendo muy bien de los rusos y de los japoneses un poco más de esfuerzo y si matas a tu papá del susto para que tenga su herencia que no me juzguen y tampoco me juzguen por pedirte que seas miembro del canal si, es la manera que me puedes apoyar para tener videos de What The Fact Show todos los domingos así que si te gustan estos videos por favor dale un me gusta porque me encanta cuando te gusta pero gracias por ver este episodio de What The Fact Show como siempre yo soy Monks ya se nos viene Halloween y voy a estar en directo ahora mismo en la cloaca del internet en TikTok así que pasa a saludar y nos vemos el próximo domingo y si no lo sabes ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!